Podríamos decir que esta es una mini minivan, cuenta con tres filas de asientos, capacidad para hasta siete ocupantes, salidas de aire acondicionado con control de la presión del aire directamente desde aquí para la segunda y la tercera fila, prácticos y versátiles espacios. Sí, bastante versátiles. Los asientos de la segunda y la tercera fila tienen un modo que se llama sofá long, justamente para viajar en un sofá largo, cómodamente, viajes largos, para echarse aquí una siesta, quizás también podrías incluso hasta pasar la noche aquí. ¿Qué tal? ¿Te imaginabas este espacio? Además, ten en cuenta que solo mide un largo total de 4.4 metros. Y como se llama esta máquina es la Toyota Avanza. Y su precio desde 314 mil pesos mexicanos, lo que son aproximadamente unos 15 mil dólares americanos. Y su precio desde 314 mil pesos mexicanos.